Hola, ¿cómo están? Empezamos la clase 5. Hoy vamos a hablar un poquito sobre una experiencia regional de la cooperativa Aromática Salto Valle, que está ubicada en la localidad de General Fernández Solo, Río Negro. En esta cooperativa yo participo también como asesora técnica y también soy productora. Es una cooperativa de pequeños productores que se formó hace más de 15 años. Y bueno, me gustaría que ustedes la conozcan. Hay una serie de fotos para mostrarles un poco todo el trabajo que se viene haciendo y una explicación que desde el puesto fueron editando, explicando toda la situación y todo lo que venimos trabajando. Espero que les sirva. Es algo que se está haciendo acá en la zona, es muy importante. Son actividades asociativas. A veces el asociativismo, el cooperativismo cuesta, pero para estas actividades de promoción, de innovación, de diversificación, hacerlo solo es muy difícil. Entonces les cuento un poco con lo que cuentan los productores en la zona para poder trabajar y a ustedes, si les interesa sumarse como productores, también pueden participar y trabajar en ello. Espero que lo disfruten y cualquier duda, cualquier consulta, en el foro las leo las consultas y voy respondiendo a medida que puedo, que sé, que conozco o investigo y averiguo y les contesto. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias!